a todos muy buenos días son muy buenas tardes muy buenas noches porque no sé cuando estarás viendo este vídeo igualmente gracias hoy acabo de ver que han roto en mi pueblo están salvajes tío lo dicho vamos a hacer una aventurilla unos 50 kilómetros a ver si salen vamos a ir por vías verdes vamos a subir cuestas y desde el modo explorador y modo grabador de vídeos que creo que me mola mucho más que el modo randonero hoy voy a intentar tratar un tema que le llevo dando muchas vueltas a la cabeza durante los últimos meses y es el tema de agradar a las personas y es que muchas veces nos centramos en agradar a todo el mundo y agradar a todo el mundo no es posible y de esta manera pues hoy la visita al psicólogo al psicólogo triván rc500 voy a intentar sacar mis propias conclusiones y comentaros las si puedo ayudaros perfecto se puede entretener perfecto y si no por nada no puedo agradar a todo el mundo así que sin más vamos carretera a tiermes y desde tiermes a ver hacia donde digamos esto va a ser improvisado sobre la marcha vamos como podéis ver el camino hasta tiermes es una carretera en la que voy prácticamente solo una carretera muy rota no secundaria ni terciaria yo no sé si esto es un camino de cabra que está asfaltado pero la verdad es que pasan muy pocos coches tienen muy poco tránsito esta cartera y para un uso ciclista pues está bastante bien sobre todo si es así medio gravelero y tal va de lujo así que nada vamos a continuar seguimos por esta carretera bueno pues enganchamos la vía verde del tajuña hasta perales de tajuña nunca mejor dicho vamos a ver por ahí que se cuece y en base a lo que sienta o lo que perciba pues voy a tirar hacia un lado o hacia otro estoy casi convencido que quiero intentar subir una cuesta que hay enorme que va desde perales hasta lo alto de arganda donde se celebra el rock in río y todos los conciertos que hay en verano y tal se celebran ahí arriba tengo ganas de subir esa cuesta no sé por qué pero desde que uso bici de carretera desde hace unos cuantos años ya tres años que tengo esta bici el tema de subir cuestas me pone cachondo hablando mal y pronto ya te digo que antes con la mountain bike que tenía incluso mucho más desarrollo que ésta veía una cuesta y se me ponían aquí pero con este tipo de bici con este tipo de desarrollo no sé si es geometría si es gusto si es colores no lo sé pero me gusta mucho subir cuestas de hecho si os metéis en el canal de youtube ahí tenéis como vídeo de demostración como aquí este desgarbado globero con cero preparación el tema referente al ciclismo subió el angliru con esta bicicleta así que échele una visitilla si quieren y verán que no es tanto el querer como el poder allá atrás dejamos penales de tajuña y por esta carretera es por la que tenemos que subir hasta arriba del todo no sé si serán 100 y pico metros del nivel no lo sé exactamente pero bueno vamos a afrontarlo con la mejor de las sonrisas como la vida estos son pequeños retos lo mismo que haces una cosa las haces todas y si tú en la vida real a la primera vez que te encuentras una dificultad te bajas de la bici el día que vas encima de la bici te vas a bajar igual así que vamos para arriba que no hay prisa de buen tiempo tengo agua tengo fuerzas tengo motivación una gopro en la mano mientras que estoy subiendo ya así que venga para arriba bueno estamos ya a media subida desde el coche siempre se ha visto un poco más dura esta subida ahora pues oye se hace al tram tram con el 28 con el 34 no tengo prisa así que parece más de lo que luego en realidad es así que llevamos la mitad nos queda la otra mitad para arriba y llegamos a lo alto ahora os diré después cuántos metros han sido bueno tengo ni idea llevo el estraba y lo llevo pues para que me guarde la ruta y para saber los crómetros que he hecho verdad es que no lo uso para nada más pero bueno hemos llegado a la parte de arriba como te he dicho antes al tram tram se hace bastante bien 28 34 28 34 todo el rato y ahora pues realmente no sé para dónde tirar no sé si vamos a dejar que la aventura surja por sí sola y bueno ya tocaba un poquito de gravel la verdad es que iba a ir para valdilecha por la carretera que es por donde va que el camión de allí pero he visto este camino me he parado mirando el gps y es un caminito así de tierra como éste como los que estáis viendo ahora mismo que va hasta el cruce del pueblo así que por aquí puedo usar la cámara un poco más tranquilo puedo ir más relajado sé que no vienen coches todo suma así que nada vamos a continuar por este camino y cuando vea un sitio propio me voy a parar para hablaros de un tema importante que es el tema que os he dicho al principio del vídeo no tenemos que agradar a todo el mundo y miren qué reguero de hormigas y no viene 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 esa tiene alas esa reina o algo fijo vienen desde ahí que ahí tiene que estar el hormiguero que el hormiguero lo escribiendo ahora mismo está justamente ahí y siguen para allá trabajo en equipo bueno y antes de continuar me gustaría enseñaros un poquito sobre el tema de la bici vosotros sabéis que tengo la rc 500 la trivan una bici muy sencilla que no destacan nada pero que cumplen todo y cada vez que pruebo algo y me gusta os lo cuento del mismo modo que también cuando pruebo algún tipo de cubiertas como las que probé las continental gran de sport o algo así que resultaron ser una puñetera mierda os lo digo también para que no cometáis ese error y no la compréis entonces desde que quité las continental puse la suave y estas son las suave maratón vale las plus hay otro modelo que era el que tenía yo antes que era el plus tour y esa viene como una especie de taqueado por los flancos esta no está más rodadora esta si os fijáis por los flancos no trae esas protuberancias como la otra que salían así de este lado por acá y de este lado para acá y quizás ésta sea una rueda para un uso más carretera camino como éste pero la verdad es que está cumpliendo la perfección con una rueda lisa no me meto por este camino ni de loco y mero con la continental que llevaba antes otra cosa que le he puesto que algunas veces se la pongo otra vez se las quito depende del momento son los prolongadores me vienen bastante bien para relajar el cuerpo en ciertos momentos en algún tipo de bajada en la que yo pueda relajar los hombros relajar los antebrazos me coloco ahí me acuerdo un poco y ya está la mayoría de las veces lo llevo para llevar aquí al lado de la típica bolsa de bikepacking o el saco de dormir en la tienda cualquier cosa y por lo demás destacar es el uso de esta mochilita este tipo de cuadro de triban y es que es una pasada porque se reparte el peso de una manera espectacular esta bolsita es la que llevo aquí de acceso rápido donde meto la cámara algo de bebida rápida y por lo demás la bici está tal cual como siempre os la enseño así que vamos a seguir para adelante buscamos un sitio guay y hablamos cuando he dicho de buscar un sitio guay y hablamos de un sitio guay y hablamos de un sitio guay y hablamos de la o ! HOLI!! por ejemplo cómo sino un sitio guay y te voy a encontrar con mobil para No me esperaba que yo encontrase estos viñedos aquí, con las uvas a pegarle un picotazo en 0,2. No, no está bien. Así que continuamos. Vamos a ir por estos caminos hasta que lleguemos a Valdilecha. Y yo sigo buscando ese sitio donde parar para contar algo, pero no lo encuentro. Estoy un poco sorprendido conmigo mismo porque estoy pasando por aquí por primera vez en mi vida, creo, sí, o juraría que sí. Y me está gustando lo que estoy viendo. Sí, sí. Bueno, pues hemos salido ya de nuevo a la carretera. Vamos a llegar a Valdilecha. De hecho, justo delante tengo una super emisora y una rotonda que pone Valdilecha. Así que tenemos las señales claras. Vamos a buscar ese sitio. Venga. Y ahora una cuesta abajo. La emisora y la cuesta abajo. Dos kilómetros. Ahí, mira, aquí hay un sitio. Este sitio me vale. Bueno, sobre el tema que os he dicho de que no le podéis caer a todo el mundo, todo esto no viene de un día para otro. Esto viene que llevo todo el verano dándole vueltas a varios asuntos. El primero de ellos es el tema de redes sociales. He subido de seguidores en Instagram, he subido de seguidores en Facebook y de suscriptores en YouTube. Por lo cual estoy enormemente agradecido tanto a esas personas como a los que ya estáis en YouTube. Creo que ya somos más o menos en torno a los 4.080 suscriptores. Y os doy 4.800 millones de millones de gracias a cada uno de vosotros. Pero hay un tema que me gusta abordar porque he visto durante este verano que no se puede agradar a todo el mundo. Yo soy de la manera que soy. Intento mostrarme de la manera más simple posible al final. Lo más sencillo es lo más simple. Intentar aparentar algo que no soy es un error. Pero tanto desde mi parte como desde la tuya el día que intentes hacer algo parecido a esto. O en cualquier acto empresarial. O cualquier acto de crecimiento personal. O cualquier actividad que quieras hacer en tu vida. Yo no sé por qué estaréis viendo este tipo de vídeos que yo hago. Yo supongo que es porque os gusta la manera de comunicar que tengo. Porque os gusta la forma de ser que tengo. Porque si es por tema de viajes a nadie le puede interesar a 15 personas lo que Mike Bike hace desde Villarejo hasta Valdilecha pasando por casi Campo Real. O sea, hay un montón de cicloviajeros que están alrededor del mundo. Hay un montón de ciclistas haciendo pruebas. Hay un montón de personas cruzándose el mundo de punta a punta. Desde el Polo Norte hasta el Polo Sur en bicicleta, en moto, andando, caminando, a gatas, en patines. O sea, hay un montón de todo. Pero yo, desde mi humilde opinión, desde mi humilde experiencia, desde mi humilde canal, yo lo que quiero mostraros son maneras de ser, maneras de actuar en base a las dificultades que vayamos teniendo en el día a día. Por eso digo que no puedo caerle bien a todo el mundo. Y por eso yo entiendo que a lo mejor en mí puedas encontrar alguna pizca de este chaval está flipado, este chaval es un soberbio, este chaval es un viva la vida. Pero no, créanme, yo tengo mucha experiencia detrás en este aspecto y yo la intento gestionar desde mi sistema de creencias, desde mi humilde opinión y siempre intentando mejorar y salir de esa zona de confort que tampoco favor nos hace en determinadas ocasiones. E históricamente siempre está dicho, si quieres agradar a unos pocos tienes que desagradar a muchos. Entonces, mi idea principal es aportar valor, aportar valor ya sea viajando en bici, ya sea con los libros que escribo, con los posts que pongo en redes sociales, con cualquier tipo de audiolibro, de libro físico, formación, con cualquier cosa, intentar aportar valor. Y todo siempre basado desde mi experiencia. Yo no puedo decirte cómo se cruza el Everest en bici porque no he ido al Everest en bici. Y te puedo decir cómo cruzar España en bicicleta porque sí la he cruzado, pero siempre desde la experiencia. Y debido a todo esto, durante todo este verano estaba pensando que estoy dando mucha energía y mucho foco en agradar a personas que no puedo agradar. Entonces voy a centrarme en las personas en las que sí puedo agradar. Me quiero centrar en ti que estás viendo este vídeo, me quiero centrar en tu persona, en intentar ayudarte lo máximo posible. O sea, me gusta cuando me escribís para darme vuestra opinión sobre un vídeo, sobre la bicicleta, sobre una ruta que he hecho, sobre los componentes de la bici, sobre cualquier cosa. O sea, yo estoy abierto siempre a hablar, a mejorar, a aportar mi granito de arena, ya sea en este mundo del ciclismo, en el mundo de los cuidadores o en cualquiera. Estoy siempre abierto, soy muy receptivo a eso. Pero tengo que mantener mi idea, tengo que mantener mi postura y a día de hoy estoy sintiendo, sobre todo desde que estoy en Madrid, que estoy dejando de lado muchas veces lo que yo creo, lo que yo pienso, por agradar a personas que no se merecen ser agradadas. Entonces, partiendo de ese punto, hago esto, os comento esto, los vídeos van a seguir, obvio, toda mi experiencia va a seguir, obvio. Cualquier pregunta que tengáis sobre la bici, sobre mis libros, sobre cualquier cosa, os la respondo al momento. O sea, a mí me llega la notificación y yo respondo siempre al momento. Y por lo demás, seguir con la vida, seguir aportando valor y seguir viajando, experimentando, pasando a través de este cuerpo todas esas sensaciones y luego yo me encargaré de compartirla con todos vosotros. Cuantos más seamos en esta aventura, muchísimo mejor. Esto no se hace ni por dinero, ni por fama, ni por orgullo, ni por nada. Esto se hace por contribución. ¿Sabes? Porque al final la contribución es lo más importante y pienso que estamos en esta vida para dejar un legado y para dejar una pequeña huella dentro de este pedazo de camino que tenemos por delante. Así que nada, me quería poner un poco así más metafórico, un poco más metafísico, pero era eso básicamente. Necesitaba este parón, deciros las cosas tranquilo, desde esta posición, desde un sitio tranquilo. No desde encima de la bici, no a las bullas, no a la prisa, no. Se merece parar cinco minutos, que es lo que estoy hablando, y deciros las cosas bien. Así que una vez dicho, ser fiel, ser coherente siempre, a lo que pensamos, tenemos una cuesta abajo. Así que vamos para Valdilecha, dos kilómetros, y luego a la derecha, iremos otra vez de nuevo para Tielmes, y a ver por dónde volvemos. Lo mismo cogemos hasta un trocito de la vía verde. Venga, vamos a ello. Y muchísimas gracias a todos por estar, de verdad. Gracias. Así que vamos para abajo. Hemos cruzado ya Valdilecha, una bajada brutal hasta el pueblo, y una subida espectacular para salir de él dirección orusco. Lo que pasa es que nosotros ahí, en esa rotonda, ahí adelante, en vez de seguir recto, dirección orusco, vamos a tirar a la derecha a Carabaña. Y ya desde ahí, empalmamos para Villarejo. Así que va a ser ahora de nuevo, una cuesta abajo. Vamos a ello. Y bueno, después de parar, 10 minutitos ahí en Carabaña, tomando algo fresquito, me siento poderoso, me siento con ganas de subir la terrorífica cuesta de Carabaña. Fíjense que he subido los lagos de Covadonga, he subido el Angliru, he subido una pila de cuestas con mayúsculas. Y es a día de hoy, y me acojona subir este repechito de aquí de Carabaña. O sea, espectacular. El daño que en su día me hizo, ya tengo la herida. Un día casi me dio un chungazo ahí que casi me muero. Hace cinco años por lo menos, pero cada vez que paso por aquí, mi cuerpo tiembla. Mándame al Angliru que lo suba tres veces, que voy más a gusto que Dios, pero joder. Como me digas que suba tres veces, esto de aquí de Carabaña, me entra el tembleque. Pero bueno, lo dicho, tenemos confianza, no hay prisa. Vamos para arriba, la temperatura no es muy fuerte. Es el mejor momento para hacerla, así que venga, vamos para arriba. Girasoles pequeñitos, y ahí delante, el coloso. Que ya ven, que no es gran cosa, que solamente hay que subir eso de ahí. Pero yo me acojono lo más bastante. No sabría explicarlo, pero me entra el canguelo ya. Venga, vamos. Ya estoy viendo el final ahí arriba. Desde aquí no lo podéis ver, pero lo veo yo. Que es suficiente con eso. Y la verdad es que al trantrán hoy, hoy tengo que estar fuerte o algo porque ni me he enterado. Cosas de la vida. Para que luego veáis que muchas veces el tema de la mentalidad a la hora de encarar el problema es muy importante. Que vas con miedo, sí, obvio, es normal, pero el miedo es bueno. Si lo manejas a tu favor, el miedo es bueno. Te mantiene alerta. Por lo demás, no rendirse nunca y seguir dando pedales. Al final está ahí. Otras veces me quería morir y hoy no quiero que se acabe. Cosas de la vida, cosas del ciclismo. Y listo. Conquistado. Vamos. Bueno, 4 o 5 kilómetros y estamos en casa ya. Vamos a por lo último. Venga, último kilómetro y llegamos. Estamos en casa. Vamos al castillo. Bueno, pues aquí estamos. Recién llegados. De camino a casa. A pegarse una duchita. A disfrutar de lo que queda de tarde. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Si os gusta el contenido que hago, suscribís. Es totalmente gratuito. Darle un like si os apetece. Y nada, hacerme llegar vuestras sensaciones. Hacerme llegar vuestras dudas. Lo que he dicho antes. Estoy a vuestra disposición. Y espero que este gran viaje que vamos a iniciar todos juntos os guste. Así que venga. Nos vemos. Hasta otra. Chao.